Noticias al día, canal informativo, no olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado, si quiere estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El relator de la ONU visitará a Janine Añez y ella entregará 17 pruebas de la injerencia política. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con esta información. El relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García Sayán visitará a la expresidenta Janine Añez que cumple una huelga de hambre hace siete días. Ella entregará un informe con 17 denuncias de la injerencia política en la justicia. 17 pruebas públicas de injerencia del órgano ejecutivo en el órgano judicial y la fiscalía a través de ministerios de justicia, de gobierno y procuraduría. Son 17 evidencias públicas en un CD y un informe sucinto. Puso en sus redes sociales. La expresidenta está detenida en el penal de Miraflores desde hace 11 meses y enfrenta al menos siete procesos, tres a través de la vía ordinaria y cuatro se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional pendientes de obtener la autorización para el inicio del juicio de responsabilidades. La exautoridad pidió formalmente que el relator de la ONU la visite en la cárcel con el objetivo de hacer de conocer que es objeto de una administración, justicia, jueces y fiscales, que no es independiente sino que está sometido al órgano ejecutivo. En la nota que entregará Añez a García Sallán señala que está detenida ilegal e injustamente y que ante la vulneración de sus derechos fundamentales decidió declararse la medida extrema de huelga de hambre. Demuestra usted con pruebas de dominio público la inexistencia de los principios y las garantías de independencia y autonomía de la administración de justicia en Bolivia. Sostiene el encabezado del informe al desarrollar las 17 consideraciones que demostrarían la injerencia del poder político en la justicia. García Sallán llegó al país para verificar el estado de situación de la justicia, en particular sobre la independencia del sistema judicial. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Volvemos en Bolivia. Víctimas de la represión durante la presidencia. El gobierno de facto de Yanine Áñez volvieron a las calles este martes. Reiteran sus demandas de justicia. Tenemos detalles a esta hora desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. Adelante. Hola Tatiana, saludos desde la ciudad de La Paz. La justicia se hace esperar en este país. Pasan más de dos años desde ocurridos los hechos y las víctimas de violación de los derechos humanos que reclaman justicia aún no la encuentran. Y aparentemente las autoridades judiciales tampoco ven las vías, las puertas por donde encaminar las demandas que pudieran dar respuesta a este sector. Sobre este tema hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Estas personas fueron encarceladas y procesadas judicialmente durante el gobierno de facto que ejerció durante un año hasta fines del año 2020. Reclamando a esos fiscales terribles que fueron los fiscales llamados los independientes que en el tiempo del golpe de estado salían a las dos, tres de la mañana pagados por Murillo, pagados por toda la línea de la derecha y el golpismo para detenernos injustamente. En un momento se armaba nuestro caso. Durante el año de administración de la señora Janine Áñez se encarcelaba a quienes parecían militantes del movimiento al socialismo que había sido derrocado del gobierno o simplemente a quien se manifestaba contra el golpe de estado de noviembre de 2019. La señora Lorgia fue detenida en un hospital y encadenada a una cama. Vemos una grande lista, una larga lista de gente que no somos políticos y que de igual manera hemos sido hostigados con casos montados, con historias inventadas y que nunca han presentado ningún tipo de pruebas hasta la fecha. Nosotros hoy en día lo que estamos pidiendo es de que se haga justicia. A Erika le apresaron al padre. Han sufrido todo tipo de tortura y psicológicamente está bien dañado. Él casi no está en su sasón, por eso es que yo pido justicia en un hombre como su hija. Todos los detenidos en ese año de gobierno eran acusados por sedición y terrorismo y enviados a la cárcel con detención preventiva de seis meses, tiempo que se extralimitaba. Muchos aún siguen con proceso y ahora que exigen justicia y abrir el proceso contra los responsables, se les asignó como fiscal a la fiscal que los encarceló. Estas 54 personas se han constituido como víctimas, parte contra Yanine Áñez, contra Arturo Murillo por los delitos de torturas y delitos conexos. Sin embargo, el fiscal departamental ha designado a la fiscal Sarina Guardia, que es la misma fiscal que les he imputado por terrorismo y sedición el año 2019 y 2020. Siete investigaciones nacionales e internacionales sobre la violencia del gobierno de facto coinciden en señalar que fueron más de 1.500 las personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas torturadas. Hasta el momento hay denuncias y demandas, pero aún no existe un proceso judicial en curso contra los responsables. Es bueno recordar, Tatiana, que en lo que respecta a víctimas de violación de sus derechos humanos durante el año de gestión de facto de la señora Yanine Áñez, hay demandas planteadas, pero los procesos aún no están en curso. Solo hay un proceso en curso ante la justicia ordinaria que tiene que ver con delitos que presuntamente cometió la señora Yanine Áñez en su condición de senadora de este país, senadora por la minoría legislativa, antes de asumir o de autoproclamarse como presidente de Bolivia en noviembre de 2019. Los procesos y demandas sobre los temas relacionados con violación de los derechos humanos están a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional respecto a si le correspondería a esta persona, a la señora Yanine Áñez, un juicio de responsabilidades. Hay cuatro planteados ya ante la Asamblea Legislativa o otros juicios ante la justicia ordinaria. En tanto no se resuelva aquello, seguirá solamente este proceso planteado por supuestos delitos cometidos antes de autoproclamarse como presidente del país. Este juicio tenía que iniciarse precisamente en este mes, pero fue pospuesto por lo menos por 30 días, por más de 20 días hábiles, 30 días calendario, debido a un error de cálculo del juez que definió la fecha en que debía iniciarse el juicio oral. En vez de contar 20 días hábiles, contó 20 días calendario y luego la defensa de Yanine Áñez y de los otros acusados, ocho exmilitares y expolicías, demandó que se deje sin efecto ese inicio del proceso. De modo que estamos en Bolivia, los medios de comunicación y periodistas, a la espera de la definición por este juez de una nueva fecha para el inicio del proceso oral que determinará si Yanine Áñez incumplió, violó la Constitución y otras leyes de Bolivia antes de declararse, de autoproclamarse presidenta de Bolivia en noviembre de 2019. Tatiana. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.